Este es un tema, de gracias a todos ustedes han hecho éxito en todo México, nos da mucho gusto presentarlo aquí, de Monterrey, a veces se lo sabe y lo canta conmigo esto dice Te he comprado una hostella, de libros, de huevos, y de hecho un chorrito, conmigo, me han puesto Te he comprado una hostella, de libros, de cantos, de vidas, conmigo y de hecho un chorrito, conmigo y de hecho un chorrito, conmigo y de hecho un chorrito, conmigo, me han puesto Te he comprado una hostella, de libros, de guardia y de hecho un chorrito, conmigo y de hecho un chorrito, conmigo y de hecho un chorrito, conmigo y de hecho un chorrito, Nos fuimos a ese mágico lugar Y él compró una batalla, el ritmo del vuelo Y eché un chorrito a conmigo, me acuerdo Poco a poco de ritos, de cantos, que linda continuación El vino en tu piel, mi Dios Y te acabé tomar la batalla, pero no sabré Porque estuviste conmigo, y descargué mi ganas Porque una vez y otra vez, dices Nos fuimos a ese ángel, de risa y con calma Y se nos amaneció, mirados en la cama Cuando salmé todo, y nosotros como fina Me di cuenta que eran lunes, pero no hice salones Y me di cuenta que eran lunes, de cantos, que linda continuación ¡Gracias!